Declamar es como coger el alma de cada uno de ustedes. Así que yo hoy voy a recoger el alma de ustedes y lo voy a poner en una negrita que la veían bien pacífica. Decían, esa negrita no hace nada. Pero la negrita es una negrita espabilada y sabía lo que hacía. Quien no sabía era el negro que la miraba y el blanco que la buscaba. ¿Qué pasó? ¡Eso es! Gracias, Chema, por hacerme el honor. Gracias. ¡Eso! Y dicen que África viene testador. ¡Eso! Me dejó, me dejó el negro africano, canto de moribidí. Un lenguaje que en mi mano tenía yo, que reviví. Por eso nací tan negra, con la bemba colorada. Y me han buscado los negros, con el permiso de Tati. Los negros y blancos. Y blanco era ciudad. Tengo caderas de culto. Y ritmo, teo batalas. Que seducen al negrito. No estás negrito, pero te puedo seducir. Cuando me miras pasar. Soy negrita de cultura. Fina, fina, fina como agua de mar. De arena que mueve el viento. Cuando voy, cuando voy a despojar. Cojo mi pañuelo rojo y no sacudo pañuelos. Siento que mi cuerpo tiembla. Le chancó, le chancó, le chancó en mi lenta. Comienza a sentir mi cuerpo. De yoruba, su cabezada. Que se prepara mi negro. Porque en el combo aprendí. Que si reclamo a los santos. Ese negro, ese negro, ese negro es para mí. Y ya me preparé, señores. Vuelo a tierra y sepa más. Para que ese negro finno, que finno, a mi pie. A mi pie, a mi pie, me calma. Pero de finno a ese negro, me queda claro que na. Pues tiene la nariz hecha. Y la perma, saca la perma, el negrito. Y la perma, que parra más. Un ambiente bien cuadrado. Que brilla en la oscuridad. Pero a pesar de tu oído. Mi negro. Ay, da ti permiso. Mi negro tiene sabor. Y azúcar. Y de melado. Desde te ruido de amor. Mi negro, mi negro me mira mucho. Y me pone, oye mío, atenta. Me parece a mí que el negro me quiere a mí. Con quizá. Con esos ojos tan negros. Tan negros como el carbón. Que venas rojas rodean. El ritmo, el ritmo, el ritmo de su tambor. ¡Ay, qué negro engredido! Piensa que me conquistó. No sabe que en mi camino llevo el culto de changó. Que se une con la raza. Que el polvo se carrastró. Esa África que tiene. ¡Creencia! ¡Rixto! 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 Gracias. Gracias.